¿En dónde andarás? Esa negra consentida que algún día recordarás Lo mucho que nos quisimos por última vez Muchos besitos nos dimos que vine, era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Yo la busqué Dentro de un jardín de rosas Yo la busqué Dentro de un jardín de flores por última vez Me brindaba sus amores que vine, era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Música A esa mujer Yo la he de seguir amando A esa mujer Yo la he de seguir los pasos por última vez Nos dimos besos y abrazos que vine, era tan ingrata Se fue y no me dijo adiós Música Música Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentiras Música Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida Tendiendo tu vida Música Yo te dije Piensa lo que dices No ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Yo lo ves Hoy te encuentras perdida Tendiendo tu vida Y yo muy contento Música Y era Dios Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 Que bárbaros Pues que no Música No es que tenga Ni odio contigo Ni quiera desearte Y a tu mala suerte Música Pero si Y diré agradecido Si en estos momentos Me lleva a la muerte Música Música Ya lo ves Música Música Hoy te encuentras perdida Música 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 Nunca creí que esa ingrata Me fuera tan traicionera Música Música Que la traicion que me hiciste No se olvida como quiera Música Recuerda que me juraste Música Música Una pasion verdadera Música 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 Si tienes otro amorcito ¿Por qué no me lo presentas? Música Mira que si es hombrecito Arreglaremos las cuentas Para que vivas con él Música Música Ya que conmigo te afrentas Música 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 No quiero amor esa fuerza Música Cuando ya no hay voluntad Música 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 A mi me gusta que me hablen Por la purita verdad No me andes sacando vueltas Música 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 Puedes tener tres o cuatro Para que goces la vida Música Música Pero no olvides ingrata Que fuiste la preferida Y que yo soy de los hombres Música Música De esos que nunca se olvidan Música 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 Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Música 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 Yo no cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Música Música Y ahora andas asustada Y ahora andas asustada Con la sombra de tu cuerpo Música Música Estas bien arrepentida Que echaste a perder tu tiempo De mi quisiste adueñarte Y escogiste el mal momento Música 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 Hoy te alejas ya de mi Porque estoy comprometido La que se queda la quiero Y la que se va la olvido Con el transcurso del tiempo Mi amor les brinda un suspiro Sabiendo quien era yo De mi tu te enamoraste Yo no cometí el error Tu solo te equivocaste Sabiendo quien era yo Aceptaste ser mi amante Como te pago Todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tu te entregas totalmente Me demuestras que eres solo Para mi Como te digo Como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pongo a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre Para quedarte siempre siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Como te digo Como te explico Que necesito Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pongo a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento en que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre siempre junto a mi Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste Me enamoraste Y hoy soy solo para ti Y hoy soy solo para ti Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas, que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo, nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que mi amor no te duela, y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus penas, y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mande, aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde, sin saber hasta donde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas, hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas, yo no sé cómo voy a apagarlas Ojalá que te vaya bonito Y yo no sé si muero vivir sin tus besos, vivir sin tus labios, vivir sin tus brazos Yo no sé si muero vivir sin tus brazos, vivir sin tus brazos Yo no sé si muero seguir por el mundo, todo hecho a pedazo Todo un solo no sé si muero vivir sin tus brazos, mi corazón Todo un solo no sé si muero vivir sin tus brazos, sí señor Qué no tiene mi corazón, estoy queriendo con toda mi alma, y tú no entiendes mi amor Vamos a ver cómo se oye ese grito mexicano Y él iba a decir que no se conoce Que iba olvidando Si a ti en mi pecho, segundo a segundo, me estaba atorando Yo no sé qué pasa después que te vayas A verres tus cosas y a ti me abandones Yo no sé qué pasa, pero hay un momento Que lloran los hombres No te me vayas Que no tienes corazón Estoy queriendo con toda mi alma Y tú no entiendes mi amor Que me quise mucho, no podrás negarlo Y que mi cariño no supiste hablar Que pedí mi vida sin pedirme Que solo engañaba, desesperar Que solo engañaba, desesperar Solo sufrimiento dispensando mi vida Y que solo engañaba, desesperar Y que siempre el despecho no puede morar Y que siempre el despecho no puede morar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego, un pato en el pie Era una aventura lo que te gustaba Y yo por confiarlo donde fui a caer Y por eso se recuerda a mi padre Solo sufriría con tu sangre y vida Es el cruente es el que no lo he devolado Y aun después de todo yo te sigo amando Y quizás de cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego, un pato en el pie Era una aventura lo que tú buscabas Y yo por confiarlo donde fui a caer Muchos amigos, vamos a cantarles una canción Que acabamos de grabar también en lo más reciente de nosotros Es un tema que le gusta mucho a mi papá Y se las quiero dedicar con mucho cariño a ustedes Decía, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar Y eso se las cantás con mucho cariño Dice así, ahí va Veas que no hacía dañar Amor no vuelve feliz Para el pelo me lo miré El día recuerdo de ti Una sota y un caballo Turlar se quería feliz ¡Ay! Mal hay alguien y con miedo Si van a morir así Amigo les contaré una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, sé olvidar Al ser un orgullo teño Y a nadie le sé tomar Ay, que la sangre que yo tiro Yo la vuelvo a levantar Y esa canción se la dedicamos A los amigos de Durango por allá Con mucho cariño Amigo, les contaré Una acción particular Si me quieren, sé querer Si me olvidan, sé olvidar Al ser un orgullo teño Y a nadie le sé tomar Ay, que la sangre que yo tiro Yo la vuelvo a levantar Gracias, gracias mis amigos muy amables Muchas gracias, gracias Me retiré de ti Tenía yo que olvidarte La culpa fue de ti Y tú no sabes bien Nunca supiste amarme Mataste aquel amor Que yo sentí por ti Y decidí alejarme Pero hoy, con mi nuevo querer La que ahora es mi mujer Ya te he olvidado Hoy sé Lo que hubo entre tú y yo Para que recordar Pertenece al pasado Me retiré de ti Tenía yo que olvidarte Tenía yo que olvidarte La culpa fue de ti Y tú no sabes bien Nunca supiste amarme Mataste aquel amor Que yo sentí por ti Que yo sentí por ti Y decidí alejarme Pero hoy, con mi nuevo querer La que ahora es mi mujer Ya te he olvidado Hoy sé Lo que hubo entre tú y yo Para que recordar Pertenece al pasado Voy a pasar y pasar Todos los días Por tu casa Hasta que te diga tu mamá Tienes ese hombre Que tanto polvo levanta Espero no te molestes Porque soy perseverante Es que no puedo vivir sin ti Te amo bastante Desde que te conocí Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Ay, chiquitita Asómate a tu ventana Oye los ruegos Oye los ruegos Del hombre que tanto te ama Me gustaría Que me des una esperanza Para no andar Pase y pase por tu casa Pase y pase por tu casa Pase y pase por tu casa Volver Pero no vuelvo Por orgullo Simplemente Si te juré Nunca volver Debes creerme Te cumpliré Y mi promesa Es no volver Aunque me des una esperanza Aunque me digas Aunque me digas Que no puedes olvidarme En este mundo Nadie es indispensable Tú puedes ser feliz sin mí Y yo sin ti Y aunque me digas Que yo soy toda tu vida Y como todo Lo que hay vida Existe muerte Y yo no quiero Ser la muerte Para ti Música 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 Podrás pensar Que me dolió Que me dejaras Que es muy cierto Y como tú Comprenderás Todo ese tiempo Sufrí bastante Que juré Nunca volver Y aunque me digas Que sin mí Tu vida es triste Eso debiste Y habés pensado Antes de irte Te juro que Por ti ya Nada puedo hacer Y aunque me digas Que me quieres Y me quieres Y aunque hoy me pidas Que regrese Y que regrese Juro que nunca Volveré Y no volveré Música 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 Ay, 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 ay Mírame, mírame, quiere, me quiere, me bésame morenita Que me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo no mordas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Dale un abrazo a tu morenita Que me está pidiendo besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, quiereme, bésame morenita Yo me estoy muriendo por esa boquita Tan jugosa y fresca, tan coloradita Como una manzana, dulce y madurita Que me está diciendo no mordas tan duro, no seas goloso Que chupa, que chupa, que es más sabroso Dale un abrazo a tu morenita Que me está diciendo besa, que besa la condenada Que ese mordisco no sabe a nada, así me lo dice mi morenita Mírame, quiereme, bésame morenita Mírame, quiereme, bésame morenita 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 Para toda la raza Para todos los televidentes del programa Tu onda Un saludo para todos ustedes Con mucho cariño Un aplauso, como se oye Para el programa Tu onda Gracias Gracias, muchas gracias ¿Qué tal amigos? Soy Polo Urias y La Máquina Norteña Para invitarlos a que sigan viendo Tu bonito programa Tu onda ¿Qué le buscas si ya no me quieres? ¿Qué te ganas con verme llorando? Me arrancaste el alma en pedazos Y ahora en sueñoso me dejas morir ¿Qué le digo? Que lo tienes prendido en tus brazos Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo, me canto No te vayas, mi amor, te lo juro Que te quiera, quien lo sabe mía Si tus besos es que son ajenos Que es de bonito mi máquina, no sé Que barba, no sé Preferido estarse en tu sabote Porque dentro del pecho yo siento Que me estoy muriendo de tanto dolor No te vayas, mi amor, te lo juro Que te quiero, quien lo sabe mía Que te quiera, quien lo sabe mía Si tus besos es que son ajenos Ahí están para todos ustedes, gracias Vamos a avanzar, vamos a continuar con más canciones bonitas Para nuestra gente por acá Se llama la canción Cariño Santo De las canciones que hoy vamos a hacer De las canciones que hoy vamos a hacer Toda la culpa, la fiel es mi Toda la culpa, la fiel es mi Te quiero, pa' Tu dios los danes Eres mi vida, mi adoración Cariño Santo, cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Que tus caricias no tenga yo Pero te juro, que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón O sea, si no, 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 no Y yo no te quiero perder Sin tu cariño Y yo sin tus besos Siento tu mano Y hasta en mi coja Y ese grito Y ese le bonito de imagina norteña Que bárbaro es Cariño sangre Cuanto me duele Que tus caricias No te engañó Pero te juro Que aquí en mi pecho Te está queriendo Y yo no te quiero perder Sin tu cariño Y yo sin tus besos Siento tu mano Y hasta en mi coja Que bárbaros Que bárbaros Ahí sabe gente bonita de San Luis Que bárbaros Y arriba todas las mujeres de San Luis Ánimo Comparito esta canción que hemos grabado para todos ustedes Un saludo para Charlie Y para toda la gente bonita de San Luis Sea una canción de poema Algo que nos pedían Echale camarita Vámonos De las vidas y vejadas de la vida Lo más duro Mi ser sufre la espera de bien de llegar Pero si no te hubiera sido Sería tan feliz Este poema es para ti Lo escribí por lo teniente Este poema es para ti Te necesito a ti Sé que sin mí Tú eres feliz Tú eres feliz Sé que sin mí Dios hizo para nosotros Que no haría por retenerte Ay mi gente bonita de San Luis Y arriba México Y arriba San Luis 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 Bonita compadre Este poema es Para ti Escribí por no tenerte Este poema es para ti Te necesito a ti Sé que sin mí Eres feliz Eres feliz Y arriba San Luis 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 Los amigos de El Expreso, Norteño y Gózaré. Te pregunto por qué, después de tanto tiempo, decidiste volver. Hoy que yo no te quiero, no alcanzo a comprender, que cruza por tu mente, porque no te esperé. Te pregunto si ayer, si todavía te quiero. ¿Por qué volviste? Si ya de ti tengo enterrados los recuerdos. Si ya de mi vida ha llegado un amor nuevo, ¿por qué volviste? A mi lado no lo sé. ¿Por qué volviste? Si ya de ti tú sabes bien no quiero dar. Si no te di con las puertas en la cara, es porque sé que antes quedaré tu mujer. No alcanzo a comprender, que cruza por tu mente, porque no te esperé. ¿Por qué volviste? Si ya de ti tengo enterrados los recuerdos. Si ya de mi vida ha llegado un amor nuevo, ¿por qué volviste? A mi lado no lo sé. ¿Por qué volviste? Si ya de ti tú sabes bien no quiero nada. Si no te di con las puertas en la cara, es porque sé que antes que nada eres mujer. Si ya de mi vida ha llegado un amor nuevo, ¿por qué volviste? ¿Por qué volviste? De las canciones que nos han apoyado otra vez de la radio. Gracias. Vamos a continuar, vamos avanzando con más música. Tenemos otra de las canciones, otra del disco también por ahí que nos habían solicitado de las canciones que hemos hecho en esta historia. ¿Seguro que sí? Esta es la canción de a partir de hoy, aunque me duela. A partir de hoy, aunque me duela. Mundo chiquito también por acá nos están pidiendo. La canción de la chancla y su norteño también, claro. Seguro que sí, como no. Esta canción es un tema que andamos estrenando en este disco titulado Sigo siendo el maestro. Es una canción que apenas se está escuchando aquí a través de las radios. Y la canción se llama Aunque me duela. Aunque me duela, chamarrita. Esta viene para todos ustedes. Sabemos que no estamos relacionados todavía con esta canción. Vamos a pedir a las radios aquí. Ándale pues, ándale pues, qué bonito, ¿verdad? Mi gente de Zacatecas también con todo cariño. También la chancla también, compadre. Ok. Vamos a ver si se acuerdan de esta canción que se llama el tema de Dame lo Mío para todos ustedes. Romántico y suena en cumbia. Y ésele, compañerita. Vámonos. Vamos a ver las polpitas bonitas de la gente de San Luis. Amén. 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 Dame, dame, dame lo que me robaste Y ya que no pensaste que me iba a hacer Dame, dame, dame lo que prometiste Cuando me eslojiste, tiempo atrás No me puedes arrancar el amor como una flor Que la cortas por ahí y la dejas por allá Dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame lo que me descariza o dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío Porque lo tuyo ya se murió Dame lo que me robaste, dame el amor de mi corazón Dame lo de eso, dame las caricias o dame el canto de mi canción Dame lo mío, solo lo mío Porque lo tuyo ya se murió Y arriba es San Luis Ahí están las canciones que hemos hecho a través de la historia de nuestra música Nuestro catálogo de su amigo Paul Urias ¿Por qué volviste? Nos piden por ahí, vamos a conocerles a todas las mujeres También la canción de Que Chula Estrella por acá También Que Chula Estrella ¿Por qué volviste? De las canciones que hemos hecho para todos ustedes La canción que sigue del disco nuevo que hemos grabado Bueno, vamos a recordar un poquito de nuestra historia Nos pedía la gente de San Luis que si nos acordábamos de una aventura Claro que si nos acordábamos, ¿cómo de que no? Vamos a dedicárselas con todo cariño para toda la gente de San Luis Que nos acompaña esta noche por acá Bueno, pues esta canción se llama Buenaventura para ustedes Échale, compañerito Y échale bonito mi máquina norteña Vamos a ver, ¿cómo dice? Que te quise mucho, no podrás Que te quise mucho, no podrás Y que mi cariño no sufri de nada Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas y sin ser llorar Solo sufrimiento empezó mi vida Ese cruel despecho no lo ha de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Muy ilusionado estaba yo Que parece, oye, vamos a ver Como fui tan ciego Que era una aventura lo que sufrió Y yo por confiado me fui a caer Que se oiga ese grito de San Luis vigente Solo sufrimiento empezó mi vida Ese cruel despecho no lo ha de borrar Y aun después de todo yo te sigo amando Y quien sabe cuando te podré olvidar Vamos a ver mi gente bonita, como dice Muy ilusionado estaba yo Como fui tan ciego Que era una aventura lo que sufrió Y yo por confiado me fui a caer Y yo por confiado me fui a caer Y yo por confiado me fui a caer ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video